Tristeza hay en la comunidad cristiana de Barranca Bermeja por cuenta del sensible fallecimiento del pastor Armando Alvarino Sarmiento de 56 años de edad, quien sufrió un grave accidente de tránsito la tarde este jueves en el barrio Palmira. El hecho quedó registrado en este video de cámara de seguridad, donde se evidencia que el pastor y su hija se transportaban en una motocicleta por la calle 49 con carrera 29 del barrio Palmira, cuando fueron arrollados por un bus. De inmediato los trasladaron a un centro asistencial en donde horas de la noche se conoció el fallecimiento del líder espiritual por las graves lesiones que recibió. Fernando Lizarazo, comandante en la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, narró lo sucedido. La hipótesis que manejan las autoridades es que uno de los conductores omitió una señal de pare, por eso la investigación pasa a manos de la Fiscalía General de la Nación. Hay una hipótesis que se manejan en un centro de pare, ya es el material de investigación y la Fiscalía General de la Nación durante la investigación determinaba la responsabilidad por uno de los conductores. Armando Alvarino Sarmiento pastoreaba la Iglesia Cristiana Cuadrangular del barrio Primero de Mayo. Su feligresía lo recordará como un líder espiritual incansable y entregado a su comunidad. En las noticias lamenta el fallecimiento del pastor y envía un mensaje de condolencias a sus familiares, amigos y allegados.